Estamos con Remy Barba, jugador de Academia. Fue un partido con bastante goles, sin embargo se llevaron la victoria. ¿Puedes comentarme cómo viste el partido esta tarde? Bueno, un partido duro, ¿no? Los clásicos siempre son así, ¿no? Y bueno, hubo bastantes goles, ¿no? Y gracias a Dios pudimos llevarnos la victoria, ¿no? Que fue suficiente. Fue un clásico con el rival eterno que es Oriente Petrolero. ¿Convertiste el último gol para tu equipo? ¿Importante en lo personal? Sí, ¿no? Contento porque rara vez se nota en estos clásicos, ¿no? Son partidos importantes y gracias a Dios se me dio esta oportunidad de marcar un gol, ¿no? ¿Qué le decías a tus compañeros para que jueguen de la manera como vienen haciéndolo? No, este, meterle ganas en los entrenamientos, ¿no? Que eso es la base para que el profe nos esté mirando y así nos pueda convocar para un partido titular. Siempre viene gente a verlos. ¿Unas palabras de agradecimiento para ellos? No, gracias, ¿no? A toda esa gente que vino a apoyarnos, ¿no? Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Muchas gracias. Nosotros, en nombre de Football Connect, te agradecemos por la entrevista. Éxitos. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.